Hola, buenos días a todos. Les presentamos nuestro póster de arquitectura para el fuego y manejo de la combustión en el recinto 3 de Punta de la Peña Nueva, Antofagasta de la Sierra. Las autoras somos quien les habla, Mayer Rodríguez, la doctora Gabriela Aguirre y la doctora Pilar Babot. En este trabajo partimos de considerar que el uso del fuego y de los combustibles leñosos en los desiertos de altura de los Andes Centro Sur es un tema de gran interés debido a que nos permite aproximarnos las posibilidades y modos de las interacciones cotidianas entre la gente y las plantas, con la particularidad de que las comunidades locales actuales mantienen los usos tradicionales al respecto. Este trabajo se enmarca en una investigación mayor en desarrollo en Antofagasta de la Sierra, Catamarca que busca contribuir al conocimiento del rol de las leñas, el fuego y los rasgos arquitectónicos asociados para las sociedades agropastoriles del desierto puneño. El caso que presentamos corresponde al estudio de una estructura de combustión del sitio arqueológico Punta de la Peña 9 en su sector 1 hacia los 1530-1181 años AP. En el estudio se integraron distintas líneas de análisis, antracología, arquitectura y otras materialidades incluidas en el contexto de la ocupación. Pero en esta oportunidad solo presentaremos los resultados generales, generados luego del estudio de la arquitectura de la estructura de combustión central. En la figura de la izquierda hacia arriba se observa una vista de la estructura 3 del sitio Punta de la Peña 9 en la figura de la izquierda hacia abajo corresponde a la estructura de combustión central que se excavó como una unidad en sí misma. Esta fue objeto de un registro gráfico y fotográfico detallado a partir del cual se logró una reconstrucción gráfica de la estructura de combustión que se observa en la figura de la derecha. La arquitectura y funcionamiento de la estructura de combustión central se reconstruyeron e interpretaron siguiendo las propuestas de clasificación de áreas de combustión de Castillo Luján et al. 2015 y March et al. 2010. En la figura se aprecia esta sectorización en tres áreas, entradas de combustible, cámara de combustión y hornío o zona de evacuación, definidas por el patrón de tisne. El flujo de los combustibles y desecho de la quema está indicado por las flechas verdes. La reconstrucción y la construcción de la estructura de combustión llegó a un trabajo meticuloso. Inicialmente se realizó la excavación de una cubeta de forma subrectangular con extremos redondeados de 90 centímetros de lado mayor orientado en dirección norte-sur. Se colocaron los elementos rocosos perimetrales de naturaleza volcánica, metamórfica y nimbrítica, dejando una abertura en uno de los lados mayores en dirección este. Se empleó una mezcla de ceniza compacta para lograr el espesor de la cubreta sobre el sedimento que alcanza los 6 centímetros en el centro. Sobre este material se aplicó un enlucido de un material limorcilloso rojizo compacto cubriendo toda la superficie de la cubeta y entre la junta de las rocas perimetrales, fijándolas a la estructura de combustión. En el centro de la estructura se recortó el enlucido de forma suboval. A posteriori se habría adicionado un parche o cuña discoidal de arcilla. Con el enlucido también se configuró una superficie de apoyo adosada al exterior de la abertura de la estructura de combustión central. Otros elementos arquitectónicos significativos corresponden a la selección de un molino de roca basáltica y su fracturación, para disponerlo como parte del cerramiento perimetral del fogón y la instalación de una roca desfasada con respecto a este cerramiento hacia el interior de la estructura, para formar un trípode con otras dos que circundan el acceso. Hacia el sector norte y este de la estructura de combustión se dispusieron rocas de colores oscuros en una alineación que es interrumpida solo por una roca clara que marca uno de los laterales de la entrada. Por otro lado se eligieron bloques de rocas claras para el sector oeste y sur de la estructura de combustión que rematan en una roca oscura que conforma el otro lateral de la entrada. La entrada hacia el este queda flanqueada así por dos rocas enlongadas de similar tamaño y morfología, una clara lateral norte del acceso dispuesta en el sentido de la alineación rocosa oscura y una oscura lateral sur del acceso dispuesta en el sentido de la alineación rocosa clara. De este modo se describe un juego de opuestos en la conformación arquitectónica de la estructura de combustión. Debido a la mayor intensidad de tisne en la roca de la entrada se estima el escape de llamas por este sector y por lo tanto la utilización de una tapa removible durante las etapas de fuego encendido que podría corresponder a una roca con tisne hallada en el interior del recinto, lo que también se verifica en el hollinado desigual de las vasijas. Por otro lado, siguiendo un estudio de la FAO sobre los usos potenciales del carbón de leña para realizar una estimación de la cantidad de leña que se habría utilizado en la estructura de combustión, este estudio establece que los kilos de leña que se requieren para un volumen dado. Para evaluar la consistencia de este cálculo se hizo un paralelismo con el peso de la leña quemado en un fogón experimental en cubeta y el recuperado utilizando las taxones locales arbustivos del área de estudio, Aguirre 2012 y Aguirre y Rodríguez 2013. Durante dichos ensayos experimentales se quemó un peso conocido de leña y se pesaron los remanentes de la combustión compuestos por cenizas y carbones. Se calculó que la estructura de combustión tiene un volumen total aproximado de 181 centímetros cúbicos establecidos según la máxima de sus lados y profundidad. Este se considera como un volumen total, diferente al volumen efectivo hasta las líneas de hollinado. Así, el volumen efectivamente ocupado corresponde a 152 centímetros cúbicos. De esta manera, el volumen total de leña ingresado, calculado en base al volumen efectivo del rasgo y el peso de sus carbones remanentes, indica aproximadamente 25,91 kilogramos de leña muerta, correspondiente a ramas recolectadas principalmente en formaciones arbustivas de tolar, próximas a sitio y a cierta distancia del mismo. Esta cantidad sería superior si se considera la realimentación del fuego luego del incendio inicial. El fuego se irrumpió abruptamente mediante el arrojado de rocas sobre el rasgo. Como resultado de ello, quedaron remanentes de leña sin quemar y una capa de cenizas que se dispersó en el piso del recinto siguiendo la dirección del viento. Para finalizar, destacamos que las particularidades de este rasgo son conscientes con la propuesta de un evento de comensalismo fundacional del recinto. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos.